Ok esto ya quedo, mira Listo El oro Esa es la decoración del gris La este es a la forma de lo que se queda Esa es la zona de la que hay O sea, es un rostro Se ha utilizado el primer gris La que se queda la pausa Viene que tener y decir ¡Hornos, un rostro! Es un rostro! Se puede ayudar Tiene que irse para tener La que no puede llegar se quiere largar calmate calmate aqui esta esta es la langosta que vamos a cocinar hoy se esta poniendo rebelde saluda a la camara culera hola bueno esta es la langosta que vamos a ocupar ok la vamos a meter en agua caliente hirviendo para que se muera porque la podemos cortar a la mitad pero se hace cruel no se cual sea mas cruel meterla al agua no cortar a la mitad vamos a meterla al agua, lo siento langosta después de pasar unos minutos solo es para matarla hasta que cambie de color a rojo y 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